Gracias, sigo acá en la Expo Prado, me viene al stand del gobierno de Canelones y vamos a recorrer, los invito a recorrer esta feria de emprendedores que hay donde si ustedes vienen se pueden encontrar con un montón de cosas. La verdad que hay una gran variedad de puestitos con un montón de cosas para chusmear, para comprar. Y voy a ver si puedo conversar acá con alguna de las amigas que está trabajando. Te invito a venir un poquito más para adelante. ¿Cómo te llamás vos? Mi nombre es Delia Suárez, pertenezco al grupo de Canelones Nido, estamos en la bajada 19 de Solimar. Somos 35 compañeros artesanos que trabajamos todos en diferentes técnicas desde cuero, guampa, piedra, vidrio reciclado, fuentes, vestimenta, alimentación. Tenemos de todo. De todo para ver. De todo para ver. Así que todos los que puedan visitarlos acá por la Expo Prado se van a encontrar todo el trabajo de ustedes. ¿Por qué es importante que la gente pueda acercarse y colaborar y conocer el trabajo que realizamos? El tema es que los artesanos necesitamos eso de que nos den nada invisible y poder llegar con nuestros productos a más lugares. Es muy difícil para un artesano a veces hacerse conocer, hacer que nos vean. Nosotros ahora tenemos un local completamente renovado, la bajada 19 de Solimar, que vamos a hacer una pronta reinauguración. Así que invitamos a todos a que nos acompañen. Y tenemos trabajos muy buenos. En Uruguay hay muy buenos artesanos. Y necesitamos el apoyo de todo el mundo para seguir creciendo. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Y invitamos a todos a que vengan a conocer tu trabajo. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo porque la verdad que hay un montón de cosas para ver. Yo ya estuve viendo algunas cositas antes de venir al aire. Me voy a acercar por acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Bienvenida. Marta Elena es mi nombre. Somos un grupo de emprendedoras de Nido Experiencia. Estamos localizadas en el Shopping Costa Urbana. Acá tenemos siete propuestas. Tenemos las lámparas de Lumbini, de sal del Himalaya, de amatistas. Después tenemos plata 925, joyería en plata 925. Un montón de trabajo con piedras. Con piedras semipreciosas y plata 925. Después tenemos toda la colección Baby de Avillalé, que es tocar desde vestiditos hasta las capitas para niños. Bueno, por allá tenemos los duendes. Me encantan. Que son, no sé, todo el mundo le llama la atención, de huellitas creativas. Después tenemos más joyería por el otro... Las lámparas de sal son furor. Sí, furor, furor. En realidad todo. Todo, pero tenés hasta bombillas. O sea, hay un montón de variedades, velitas de miel. Sí, las velas de misturas. Después tenemos joyería de Lola Bijú. Después allá tenemos toda la colección de perfumería y jabonería, que es mi marca personal. Ya estuve probando el perfume, me encantó. Sí, ¿te gustó? Bueno, además todo tiene aceites esenciales para el ánimo y el humor. Que es nuestra marca personal. Ah, me encanta. Pero mirá, me voy a llevar alguna cosita para llevarle a mis compañeros de piso también. Perfecto. Te hago una pregunta. ¿Cómo viene el movimiento? El ánimo y el humor. Tengo, mirá, la mayoría de buen humor, tengo alguno un poco limoncito, así que le vamos a llevar un acertito. Vamos a mandar, le vamos a mandar. Te pregunto, ¿cómo viene de movimiento? La gente se viene acercando. Es delicioso, sí, mucho movimiento, mucha gente que nos relaciona a nosotros con todo el Uruguay y al mundo también, recién pasaron unos suizos. Así que bueno, estamos prontos para la aventura. Empezamos en Costa Urbana con una capacitación de la cooperativa Se Puede, que nos formaron tanto en área administrativa como marketing y publicidad. Y bueno, y ahora vamos por el segundo round, que es Sin Fronteras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, encantada y saludos a todos. Nosotros cerramos desde acá, volvemos en un ratito y ahora seguimos con Coco y con Cuca. Impecable, Nadia. Gracias, Nadia. Beso grande, nos vemos ahora. Ahí está el disco. Pecado. Pecado.